Y aquí comienza la historia de mi vida Por mis veras corres sangre de un gran hombre Y marcada fue mi suerte por acciones de mi padre Desde niño aprendí a defenderme Orgulloso de mi tierra, de Guaymas también en Palme Con el perjuicio del viejo y mi madre que más quiero Voy buscando fama, fortuna y dinero Pasa el tiempo y uno espera y la calle fue a la escuela No fue fácil pero será un gran momento Te puede cambiar la vida en un segundo Y si sabes bien las cosas te puedes comer el mundo En un santo encomendado mi camino Eres mi hijo el compañero, eso juda es mi destino Mi carácter sobre todo, siempre saliendo allá al toro Y viviendo siempre la vida a mi modo Un cerebro pa' las cuentas, el instinto de una fiera Y en la vida llegas a tenerlo todo Y ahí le va pa'l viejo de la barba Aquí le mando su corrido, viejo Escuchando los consejos de mi madre Con la suerte no es casual, esa tiene que buscarse Inspirado en los negocios de mi padre El valor y la malicia fueron su lazo de sangre Desconfié casi de todos y encontré mi primer socio Y pa' arriba fue creciendo mi negocio De libras a paneladas, el respaldo de mi escuadra Y se fue multiplicando mi manada Son mis vicios los brujos y los placeres Y mi mayor perdición son las benditas mujeres Por ellas han iniciado muchas guerras Y si no tienes cuidado, te llevan hasta las rejas Mi delirio la belleza, de depredadora presa En momentos casi pierdo la cabeza Pero tengo un gran respaldo Son mis tíos también los galles Mi padre adorado ha dejado un gran legado